¡Suscríbete al canal! 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 Ella, igual mi mamá Pero ay no Que miedo y luego los niños andan allá afuera jugando Y ahorita voy a decir que se metan Porque no, no, no Que miedo con eso de que Uy no, cada gente De este mundo en serio que A veces que uno no entiende que es lo que está pasando En este mundo, este mundo cada vez está más Más loco Mis chavalones, una de ustedes nos preguntó A Naira nos preguntó Que Que porque no tenemos lavador No seca, lavadoras ni secadoras Aquí en la casa Aquí en Estados Unidos depende Donde vives, si vives en apartamentos Puede que los apartamentos donde vives Tengan Las lavadoras a un lado O sea tu vas y A una lavandería También en casas pues tienen sus lavadoras Y secadoras, pero en mi caso Como está mi casa muy pequeña no tenemos espacio para tener Una lavadora y secadora, por eso es que No tenemos, ya llegó mi baby Oh mi huertito está cansado Si por eso es que no este No tenemos lavadora y secadora Voy a abrirle a mi huertito Pues hablar con el vecino Pero a ver, vamos a ver Vamos a seguir contestando las preguntas Pero si te decía Este, si por eso es de que no Por eso es la razón que no tenemos Otras lavadoras y secadoras aquí Pero como les digo Y también hay lavanderías Por decir como nosotros Bueno aquí hasta eso donde vivimos Tenemos una lavandería Donde hay lavadoras y secadoras Y eso pertenece a la comunidad donde vivimos También hay lavanderías Donde hay muchísimas lavadoras Muchísimas secadoras Donde puedes ir tú A lavar Y pues obviamente tienes que pagar por ellas Por usarlas Pero como nosotros no tenemos aquí Por eso tenemos que ir A la lavandería A lavar También me preguntaste Que a qué hora A qué hora cenamos Normalmente Siempre acostumbramos nosotros A cenar Entre las 7 de la noche A 7 y media 8 más tardar Es lo más tarde que cenamos El desayuno Pues siempre es a las 7 Es a la hora 6 6 y media A la hora que nos despertemos Después de que ya estamos listos Y después el almuerzo Es a las 12 de la tarde Y ahí voy comiendo Entre medio mis snacks Puede que coma Como eso de las A las 10 de la mañana Me coma mi primer snack A las 12 Almuerzo Cuando llego del trabajo Como eso de las 4 o 5 Dependiendo Quiero regresar a trabajar Pues ya me como otro snack Ya después Ceno Y es todo lo que Lo que es Lo que como durante el día Pero Esas son las horas que cenamos Y es muy diferente A la hora que tú Acostumbras a comer en España Pero Este Es muy diferente Pero así es como Como es acá Muchas personas comen A las horas muy diferentes Pero pues Esa es la hora que yo Ceno Y trato de que Será fin también Para que tengamos Un horario Aunque a veces Me hace un poquito Difícil con él Porque Varia la hora Que él sale de trabajar Como pueden ver Ahorita ya son las Casi 9 de la noche Y viene llegando Mi gordito O Ya se imaginarán Si ahorita Él va a cenar Y yo mientras Aquí voy a empezar A editar el vlog Estoy bien cansada ¿Cómo tienes Ay mi amor? Hoy sí estuvo bien calientísimo ¿Ya? Sí Ay ve mi amor Bastante Que ya no aguantamos El calor Luego El problema es que La La teja Está Está bien caliente Pisa Está caliente Y luego Sientes el calor Estoy enfadado Ya Ay mi amor Quiero darnos Un baño Y dormirme ¿Tienes hambre? Ay Un poquito No tengo mucha hambre Pues tuve todo Traje y traje agua Ni yo No tenía Tres hambre No hija ¿Nada? ¿Qué es? Ay ¿Ahora qué teme amor? Sí ¿Qué haces de comer? Ay Ese chorizo con huevo Me quedé bien dormida baby Sí 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 Me quedé bien dormida Según yo dije Ahorita voy a Voy a este Voy a descansar un ratito Y me quedé Me quedé bien dormida Pero el problema es que Mi cuello me estaba doliendo Está frío Toma hija ¿Cambiaron el empaquetado? Ya Y la botella ¿Qué? La otra era redonda Oh my god Miren que bonito Se mira la luna Miren que hermosa Se mira la luna De aquí la puedo ver Una de ustedes me dijo Que tal vez Hicieron dos anemones De Porque el esposo de mi hermana Es cristiano Pero no No Los dos son católicos Al parecer Fue porque Cuando mi hermana Agarraron lo del banquete Y todo eso del buffet La señora que cocinó la comida Es cristiana Y les dijo que si Estaba interesada Pues en que Le diera un pastor La bendición Y mi hermana Estuvo de acuerdo Pero no No somos cristianos Mi hermana no es cristiana Mi cuñado no es cristiano Todos ellos son católicos Igual yo Y Por eso Me hicieron Las dos ceremonias Cosa como les voy Repito Estuvo muy Muy bonito Estuvo Me encantó bastante Me gustó muchísimo Como El pastor Se Se expresó Pues sus palabras Estuvo muy bonito Muy bonito Me gustó bastante Y este Y pues Es por eso Nada más les digo No fue tanto De que Porque él es cristiano O mi hermana es cristiana O No Eso no No tiene nada que ver Bueno mis chavalones Ya por hoy Me voy a despedir Mi burrito ya se fue a acostar Ya que está cansado Pero quiero mandar un saludo A Daniela Gómez Porque dice que ella fue La primera en mirar Sus saludos para ti Daniela Y muchísimas gracias Por mirarnos Al parecer Esta es una de las veces Que comentas Ya más o menos Estoy como que Me memorizo los nombres Y ya estoy como que Familiarizada con los nombres Pero todos los saludos Para ti chavalones Y muchísimas gracias Por apoyarnos Y muchísimas gracias Por vernos Así que pues Bueno mis chavalones Por hoy me despido solita Mi burrito ya se fue a acostar Y pues yo ya Nada más necesito Este clip para terminar el vlog Así que se me cuidan Los quiero muchísimo Muchísimas gracias Por estar un día más Con nosotros Y bienvenidos A los nuevos suscriptores Muchísimas gracias Por suscribirse Por estar con nosotros Y por seguirnos Y por tanto cariño Y por tanto apoyo Que nos brindan Así que que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que siguen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Hasta mañana chavalones Bye